Juan Pablo de Jesús recorrió la flamante unidad de gestión de Santa Teresita y presentó al nuevo encargado de la delegación. Va a ser la delegación definitiva de la localidad de Santa Teresita, que este espacio ya es de la municipalidad. Hasta ahora hemos ido alquilando y bueno, ahora ya lo podemos resolver. Y también hemos hecho el cambio de delegado, que va a reemplazar a Oscar Sueta, que va a seguir trabajando en el equipo con nosotros. Y como delegado de Santa Teresita, lo hemos nombrado Álvaro Rossi, que es un joven acá de la localidad. La verdad que muy contento, estoy muy agradecido con Juan Pablo que haya confiado en mí para realizar todas las actividades y llevar adelante la delegación. Soy nacido acá en Santa Teresita, así que es un orgullo y una felicidad. Difícil de explicar realmente, estoy muy muy feliz. Ya hace tres años estar ahí al lado de Juan Pablo, la verdad que te da un panorama y aparte de haber nacido acá y como vos decís, también conocer, tener conocidos tantos como comerciantes, vecinos del lugar, te permiten y tener contacto continuo, eso te ayuda a saber cuáles son las problemáticas, las cosas a mejorar y obviamente vamos a seguir profundizando el trabajo que venía realizando Oscar Sueta. Y bueno, acá estamos, por ejemplo, en este lugar tan bello como es La Costanera, donde muchos de nosotros hemos tomado mate, nos hemos divertido acá. Esta obra que se lleva adelante es importantísima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!